La Confederación Europea de Sindicatos ha iniciado una campaña que terminará con las fechas aproximadas de las elecciones europeas del 25 de mayo, que tendrá una gran manifestación el 4 de abril en Bruselas y que como antesala a esa manifestación habrá manifestaciones los días anteriores en el resto de los países de la Unión Europea y en concreto en España y en Andalucía convocamos manifestaciones en todas las capitales de provincia el próximo día 3 de abril. ¿Qué pretendemos con esta movilización? Dos objetivos fundamentales. Uno, protestar por las políticas de la troika, protestar por las políticas que hacen instituciones no democráticas de la Unión Europea, que son los tecnócratas de turno en cada una de esas instituciones, alejados de lo que representa la soberanía popular que emana de las urnas y del Parlamento Europeo.